Oye, quiero mandar un gran saludo a mi amiga Dore en Nueva York. Dore, este saludo va para ti, también para el compadre Santo, que se sienta. Muchos saludos para usted, compadre, que se sienta bien también allá en Nueva York. Así, Dore, que disfrute de este merengue. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!